Freud y Carla, pues estamos llenos de alegría, estamos muy contentos participando en esta gran fiesta, en esta celebración, porque queremos ser testigos del amor que se tiene. Tu soltura al perdonar, no dejas morir a nadie y vas sembrándonos ilusiones, tú no sabes lo que causas, creo que aún no te has dado cuenta. Haces que la gente agradezca tu existencia. Yo, Froylan, te acepto a ti, Carla, como mi esposa, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas. En la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Y lo que Dios acaba de unir, que no lo separe el hombre. Les damos un aplauso. Gracias. Gracias. Te aterra, que lo notes, haces que las rosas se peleen por ser tu broche. Te amo, más que a un nuevo mundo, más que a un día perfecto, más que a un suave vino, más que a un largo sueño, más que a la balada de un niño cantando, más que a mi música, más que a mis años. Más que a mis tristezas, más que a mis quehaceres, más que a mis impulsos, más que a mis placeres, más que a nuestro juego preferido, más aunque esto te amo. Más que a un largo viaje, más que a un rubio campo, más que a un viejo amigo, más que a cualquier santo, más que a tu pureza adornada de errores, más que a tu tenacidad que no se rompe. Más que a tu alegría, más que a tu alegría, más que a tus colores, más que a tu sensualidad que crees que escondes, más que a nuestro beso primero, más aunque esto te amo. Más que a nuestro beso primero, más que a nuestro beso primero, más aunque esto te amo. Más que a nuestra mágica noche de bodas, más aunque esto te amo. Te amo. Veo, 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 qué es lo que ves, una cosita, qué cosa es. Veo, veo, qué es lo que ves, una cosita, qué cosa es. Te amo. Qué calor, oh, eh, oh Qué calor que tengo yo Que levanten las manos como yo El que quiere un vino en cartón El que quiere un vino en cartón Tiene chorro Y dice, hey, 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 hey Qué calor, qué calor, oh, eh, oh Qué calor que tengo yo Que levanten las manos como yo Que calor que tengo yo Gracias por ver el video.